El sector de la industria del vestido en México disminuyó el 14% de su productividad en 2023 por la importación de prendas de China. En Jelisco, el sector textil señaló a Shane como una de las marcas con mayor importación. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, Juan Pablo Maduat, detalló que el incremento de la importación de prendas del país asiático a tierras mexicanas sin regulación alguna, fue lo que desencadenó la disminución en el sector. Es una amenaza muy grave para el sector del vestido, tal vez la más importante que tenemos en estos momentos, porque a través de diferentes mecanismos de ilegalidad, la importación fuera de la ley de prendas de vestir al país se ha incrementado hasta en un 70%. Y agregó que la devaluación de las prendas es uno de los principales factores que golpea al sector del vestir en México, ya que un pantalón de China es importado al precio de un dólar, además de que la venta en línea por montos pequeños que ingresan sin pagar impuestos. Y estas empresas lo han ocupado para introducir a México durante 2023 siete millones de paquetes con un valor declarado de menos de 50 dólares, evitando el pago del impuesto al valor agregado, del impuesto general a la importación y desde luego del impuesto sobre la renta que generan esos productos. La falta de regulación en las importaciones de las prendas chinas genera una desventaja a los productores mexicanos que pagan sus impuestos, que de acuerdo con Juan Pablo ascienden hasta el 60%. A la fecha se ha sostenido meses de diálogo con autoridades del gobierno federal para atender el tema. Con imágenes de Juan González para UDG TV Canal 44, María Ramírez Blanco.